Una entrada cada uno de 40 segundos ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Woo! ¡Ey! ¡Ah! ¡Babe, just let me take control! ¡Muy bien, through your body! ¡Muy bien, through your soul! ¡Muy bien, baby! ¡Just let me take control! ¡Wine up your body! ¡Drop into the floor! ¡Ajú, no! ¡Way no, no! ¡Way no, no! ¡Ajú, no! ¡Way no, 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 no! ¡Ajú, no! ¡Way no, no! ¡Way no, no! ¡Way no, no! ¡Ajú, no! ¡Ajú, no! ¡Way no, wind down! ¡Nenyeven again! ¡Lopisity girl! ¡Demina de pet again! ¡Gallaba! ¡Much me! ¡Rom ten a leo! ¡A sandwich me! ¡Andy! ¡Dia seo dos! ¡Everybody don't know that when I ring! ¡Trendi that me have the artist set a feminine! ¡Dem love me a sick! ¡Dubble food de meda leo! ¡Cowin me DJ! ¡Dem! ¡Ace de una leo! ¡Much me! ¡ create your baby! And철ous asbar Woo! Hey! Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Shit! ¡Hey! Los dos son pasados a la decisión del cuidado ¡Uh! 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 ... ... ... Gracias por ver el video.